La hoja, voy distanta. ¿Qué pasó? Dolores en el pecho y pérdida de conocimiento estaba en nuestro tema. ¿También es médico? No, está en la farmacéutica que ha organizado el Congreso. ¿Cómo le han empezado a los dolores? Ha dicho que estaba con una mujer. ¿Hablasteis con ella? No sabemos con quién. La presión disminuye. Vale, pido un taco urgente. Vale, me cambio y me ayudo. Sí. Andrea. Gracias por la ayuda, digo. Lo habría hecho de todos los dos.